Despedimos en esta celebración a nuestra hermana Francisca y siempre que la muerte toca la puerta de nuestra familia o de nuestros amigos, es un movimiento interno que se produce, entramos en crisis, nos damos cuenta de nuestra limitación, nos damos cuenta de que es una realidad palpable, que está al alcance de la mano todo el tiempo, y es una realidad que nos choca a nuestra razón, a nuestro propio instinto de conservación, porque en realidad el hombre no ha sido creado para la muerte, sino para la vida. Pero por la historia de salvación que Dios ha permitido en nuestras vidas, que la conocemos a través del Catecismo, desde nuestros padres Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios, que desobedecieron a Dios, que no escucharon la palabra de Dios, como consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado de soberbia, de querer ser como dioses, entró el pecado en el mundo. Y esto nos produce sufrimiento, a muchas personas les aterra esta realidad, y por eso el mundo moderno también quiere vivir lejos de lo que haga presente la muerte. No quiere hablar de eso, no quiere mencionar esto, se saltean todo lo que tiene que ver con esta realidad que no pueden entender y aceptar. Pero la palabra de Dios viene en nuestra ayuda en esta tarde, porque hay una voluntad de Dios que salvifica para todos nosotros. Y nosotros la leemos en la palabra y la escuchamos. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres vivan y que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el que ve a su Hijo Jesucristo pueda verlo a él mismo, y viendo a su Hijo Jesucristo pueda tener fe en él, en el enviado y en el que manda al enviado. Dios es Padre de amor y de misericordia. Y si es verdad que cada uno de nosotros tiene una experiencia directa de muerte por el pecado, también está al alcance de nosotros tener una vivencia de vida por la gracia. Y si esta es nuestra realidad hoy, de estar presentes aquí, con nuestra condición de pecadores, quizás esta muerte, este paso, esta Pascua de Francisca, pueda servir para que nosotros nos entusiasmemos a dar el paso a la vida nueva de la gracia. Basta con reconocernos necesitados de Dios, basta con darnos cuenta de que solos, no podemos, no tenemos, no nos alcanza. La resurrección del último día es la promesa que el Señor nos hace y por eso también nosotros sepultamos y acompañamos a nuestros seres queridos de esta manera respetuosa, creyente, solemne, y los depositamos allí en ese lugar de descanso que es como un dormitorio hasta que vengan y sean despertados por Cristo. Ese despertar por Cristo les dará una vida para siempre. Por eso nosotros creemos en la resurrección de la carne, no creemos que la vida se termine en un cementerio, que sería muy triste la vida del cristiano, del creyente, del hombre, si todo se termina ahí, para qué tanto esfuerzo, para qué tanto sacrificio, para qué tanto estudio, para qué tanto desvelo, si todo se va a terminar ahí. Nosotros creemos que en la muerte somos transformados, así ahora como vamos a depositar el cuerpo de Francisca en este lugar de descanso, también estará esperando aquel momento de que otra vez sea llamada a la vida, a una vida que no pasa, a una vida eterna. Por eso custodiamos el cuerpo de los hermanos y los enterramos con devoción, con solemnidad, con respeto y con fe, porque sabemos que ahí vivió el Espíritu Santo, vivió la Santísima Trinidad. De eso se trata también el tratar con dignidad y respeto a nuestros seres queridos difuntos. Le demos gracias al Señor porque estos pensamientos, que son de vida y no de muerte, llenan la expectativa del corazón que puede estar inquieto, que puede estar en penumbra, que puede estar dudando del amor de Dios. Si Dios, que es bueno, mandó a su Hijo a morir en la cruz para luego resucitarlo, también nosotros nos tenemos que llenar de esperanza con estas mismas palabras, sepultados en Cristo y resucitados para Él.